Sale a la venta en Francia Mi Rey Destronado, un libro sobre la actualidad del rey emérito Juan Carlos I. Escrito por Lorenz de Bray, hispanófila y admiradora de Juan Carlos, el libro descubre cómo éste pasa su tiempo en Abu Dhabi con un aspecto mejorado, dice. Sin embargo, uno de los secretos que se desvelan es que Juan Carlos I piensa en su entierro. Así, en ningún momento se le pregunta a fondo por los motivos que lo llevaron a dejar España. Sin embargo, la autora sí narra cómo el padre de Felipe VI aceptó un regalo difícil de rechazar de parte del rey de Arabia Saudí. De Bray publica este libro tras haber mantenido conversaciones telefónicas con el emérito en 2020, tras haber intercambiado mensajes durante el confinamiento y también después de haberle hecho una visita a Abu Dhabi la primavera pasada. La escritora denomina a Juan Carlos I en numerosas ocasiones como un héroe y de hecho critica que la sociedad española le haya juzgado incluso antes que la justicia. En el libro el rey emérito confiesa que le quedan pocos amigos porque mucha gente le ha abandonado a pesar de deberle, dice, fama y fortuna.